bueno chavales voy a apagar la cámara que acabo de llegar del trabajo y tengo la ropa puesta en off plan caña a los squad yo solo contra 4 venga vamos a ver qué hacemos a ver si tenemos suerte no me conozco bien en el mapa todavía voy a tratar de cargarme a todo lo que pueda por ahí bueno yo tengo algo ahora necesito nada esto nada necesito armadura tío vale pues bastante bien por ahora aquí arma no me gusta nada tío no me gusta nada me he caído voy a apoyar 2 necesito un poquito de armadura aunque sea un chaleco mierda estoy escuchando por ahí mira por ahí por ahí por ahí va este tenía chaleco menos mal me voy a llevar esto esto y esto curó un poquito y te digo una cosa cojo esto lo que Ok. Me he matado a dos ya. Lo bueno que tiene esto es 3, vale, me voy a meter esto porque esto, esto cura más, voy a coger esto, este lo hizo bien porque soltó ahí una movida, vale, y esto, a ver, este no tenía muchas cosas, ¿o qué? Venga, no tenía muchas cosas, ¿no? No, 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 no. The revived flight will arrive in one minute. Hijo de puta. Hijo de puta. Pero este está dañado, tío. Está dañado, tío. Es que no tengo otra cosa. No tengo otra cosa, estoy hablando bajo porque ya es muy de noche. ¿Cuánto llevo? Cuatro muertos. Vale. Nada. Aquí 250 chicos Prefiero esto Hay gente que controla Y me estaba disparando Digo, me matan Pero bueno He escuchado pasos por ahí Vamos a tirar para allá A ver Vale Para controlar un poco el mapa Vamos a seguir loteando Un poquito Eh, hay alguien Está solo Estaba solo Vale pues De esto ni cojo ya Esto menos De eso no cojo Porque ya tengo ahí ¿Cómo estoy del mapa? Uh, estoy lejos Vamos a correr Estoy lejito tío Voy a ver si puedo llegar al drop Level 1 Venga O por lo menos Campear el drop Voy a campear Porque llegar Porque llegar No voy a llegar Ni de coña Acá El AK-47 Hombre Que te voy a pegar Un puñetazo Mira Hay dos A ver si cojo algún vehículo No voy a pegar No voy a pegar No voy a pegar bien y 556 50 más nada los cacatos perfecto estaba por allí no bueno que no me acuerdo ni por dónde estaban los drops y como ya no se ven pues escopeta no quiero escopeta medio no no hay nada vale pues voy a coger esto vale bien esta se va mucho voy a seguir con esta porque a corta distancia va muy bien ya lo habéis visto cómo va a corta distancia y por aquí me voy a meter aquí mira lo que hay aquí vale open the door venga 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 aquí munición de escopeta vámonos para allá no sé si he hecho bien ahora en quitarme esa arma larga mirando hay uno a la cabeza adrenalina perfecto y yo creo que ya está va tía la voy a cambiar por esta vale mejor un momento me voy a meter en zona cuántos quedan quedan 11 tío quedan menos claro quedan menos aquí han entrado no voy a coger esto me voy a meter me voy a meter insulina ahí para aguantar por lo menos un poquito de insulina para aguantar vale bien ya viene la zona no me fío que pueda venir a alguien por detrás vamos a coger el arma a coger el arma voy a revisar esto un momento aquí perfecto perfecto bien quedan siete tíos a no siete me he matado me he matado quedan cuatro cojones tres no siete aquí no x me he matado venga, venga, estamos cerca de la victoria y como estamos cerca de la victoria vamos a ver una cosa esto lo vamos a cambiar aquí perfecto queda otro tío y yo para allá nada, está para allá qué putada tío lo mismo está en la caza no lo veo, no lo veo tío estoy en la final y no veo las notas venga, venga, venga aquí no me coge tiene que correr para allá ah, mírelo y gané, sí señor yo solo contra cuatro, sí señor contra escuadras vamos a salir vamos a ver qué nos dan vamos a ver todo esto en directo en twisty bien venga, venga, venga a ver a ver qué nos dan por ahí nueve kills sí señor ahí está un fin, exit un fin, exit Gracias.